Con una inversión de más de 620.000 soles, el gobierno regional junín puso la primera piedra de las pistas y ideas del principal acceso al distrito de Curicaca, distante a 45 minutos de Jauja. Durante el acto protocolar, el gerente general del BORI, Javier Yauri Salomé, señaló que esta nueva inversión por administración directa forma parte del programa regional de pistas y veredas que se ejecuta en sierra y selva. No se trata solamente de llegar a la ciudad, a donde están las grandes concentraciones de poblaciones, sino se trata también de que el recurso pueda llegar también a la gente, como en este caso Curicaca, el barrio San Francisco, más de 600.000 nuevos soles para hacer las pistas y las veredas de este hermoso parque que ya tienen ellos, y desde la carretera central a una cuadra vamos a poder tener un ingreso que le va a cambiar la apariencia, le va a dar mayor transitabilidad. Con este proyecto se beneficiará a más de 1.000 habitantes, quienes en su mayoría se dedican a la agricultura y a la ganadería, señaló la autoridad regional, quien estuvo acompañado del alcalde distrital Manolo Casas y la población beneficiada. Dándole ya un tratamiento paisajístico a toda esta zona, yo creo que el anexo, el barrio de San Francisco va a cambiar. De esta manera el gobierno regional les centraliza sus recursos y estamos aquí colocando... ¡Bravo! 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 La local, una vez roto el porongo de inicio de obra, dejó mostrar su confianza de contar para el presente año con dicha obra, y dejar en el paso el lodo y el polvo que caracteriza a dicho sector. Este proyecto facilitará el intercambio comercial y de transporte de pasajeros, refirió. Un fuerte abrazo al Magister Ángel Unchupaico por esta obra tan anhelada, luego de dos años de gestión, se concretiza este proyecto tan importante de pistas y veredas para todo el parque y las calles adyacentes, que se han trabajado intensamente. Según el expediente técnico de la obra, plantea dar el mejoramiento del Girón Juan Alonso, Girón Ramón Castilla, Girón Calle 1 y Girón César Vallejo, de la localidad de San Francisco, distrito de Curicaca. Tiene como metas físicas, pavimento rígido de 2.783 metros cuadrados, veredas de 450.89 metros cuadrados, y asimismo cunetas de 50.11 metros cúbicos, sardineles, rampas, áreas verdes y jardinería. En realidad yo me siento feliz que se va a realizar, en realidad se va a hacer realidad la obra que tanto esperábamos, para que cambie San Francisco, para que tenga una bonita imagen, tanto para todo el pueblo. Estamos saliendo de muchos años que se ha visto que se va a hacer y nunca se ha hecho, creo que llegó el momento, y gracias a Dios y gracias al Magister que vamos a llegar a concretar la obra. ¡Gracias!